es símbolo de satisfacción afectiva augura prosperidad realización y bienestar a nivel familiar las preocupaciones financieras aunque se presentarán no serán de gran importancia la adecuada interpretación de los sueños en donde vemos estos animales se debe realizar a partir de si son domesticados o salvajes en los primeros se augura tranquilidad prosperidad estabilidad afectiva y desahogo económico mientras que si los gansos que vemos son salvajes y más aún si los vemos volando será presagio de pérdidas económicas y problemas familiares si en el sueño vemos a los gansos nadando será señal de aumento considerable pero gradual en nuestra fortuna en algunas ocasiones el grasnido del ganso es señal de muerte o luto por tal razón es posible que al escuchar su ensueño puede ser una señal de inconvenientes o pérdidas importantes